Comenten, opinen, sigan con la charla que ya van a ver Sigo pa'lante, demascarando fronte, hay muchos undercabes o estén pendientes Cierra la boca y no comentes más, lo que tu siembras con tu cosecharás Y terminarás, donde me quisiste desechar El sacerdocio es el linaje escogido, somos nación santa y no lo hemos entendido Yo da pena ver, como uno a otro nos tiramos, ignorando por completo un mandamiento que es sagrado Ama a tu prójimo, como a ti mismo, y así podremos ir saliendo de este abismo Aún no es tarde, nos queda un poco de tiempo, por eso voy a desahogarme y expresar mis sentimientos Comenten, opinen, sigan con la charla que ya van a ver Sigo pa'lante, demascarando fronte, hay muchos undercabes o estén pendientes Cierra la boca y no comentes más, lo que tu siembras con tu cosecharás Y terminarás, donde me quisiste desechar Con el corazón en mano voy a hablarte claro, de tanta hipocresía y odio ya yo estoy cansado De tanto llorar, mis ojos ya están irritados Aunque la sociedad me dice que es un hombre llora en manos Siempre prejuiciando, categorizando, viviendo en nuestro modo Dime, hasta cuándo vamos a seguir peleando Día tras día es tiempo de aceptar lo nuevo y dejar la monotonía En un círculo vicioso nos hemos encerrado Ignorando la necesidad del que está a nuestro lado Como dije anterior, creo que ya es el tiempo que busquemos de Cristo Y sigamos tu ejemplo más No es religión lo que te estoy hablando Sé que Dios está allá arriba, mirando y llorando Al ver que toda su gente se pierde en la codicia Al ver como tanto talento día a día se desperdicia y vuelvo Y te repito con el corazón en mano Si no fuera por Dios que fuese del ser humano Pues por más que trate, no creas el aire que respira Es tiempo de que aceptes a Dios, debes tu vida y dice Comenten, opinen Sigan con la charla que ya van a ver Sigo palander, bien mascarando fronte Hay muchos undercames, no estén pendientes Cierra la boca y no comentes más Lo que tú siembras con todo cosecharás y terminarás No temes y sin desechar Comenten, opinen Sigan con la charla que ya van a ver Sigo palander, bien mascarando fronte Hay muchos undercames, no estén pendientes Cierra la boca y no comentes más Lo que tú siembras con todo cosecharás y terminarás Donde me quisiste desechar Sigan con la charla que ya van a ver Sigan con la charla que ya van a ver